Durante el primer miércoles ciudadano del año, el Instituto Municipal de las Mujeres y Mujeres de León brindó atención a 39 ciudadanas que solicitaron atención psicológica y orientación legal. Mónica Maciel Méndez Morales, titular de la dependencia, señaló que esta estrategia de acercamiento con la ciudadanía ha sido un importante vínculo con mujeres de todo el municipio, pues han podido conocer los servicios gratuitos que se brindan e incluso detectar de forma oportuna algunas situaciones de riesgo. De acuerdo con el Sistema de Atención Ciudadana, en el 2022, el INMujeres atendió a 880 mujeres de más de 120 colonias y comunidades de León. Las edades registradas van de los 15 a los 79 años de edad, siendo el rango con mayor representatividad el de los 20 a los 40 años. Los principales motivos de atención fueron para asesoría legal con un 50.34% de los casos, seguido de la atención psicológica con un 19% y el registro al programa Mujeres Adelante con un 15%. La acción de Miércoles Ciudadano ha sido una estrategia muy positiva en cuanto a la atención para las mujeres, en el sentido de que es importante que las mujeres se sientan escuchadas y sepan que además existe una instancia gubernamental como el Instituto Municipal de las Mujeres, a donde pueden acudir si están en una situación de riesgo, si están en una situación de violencia y cuando las atendamos ahí, que tengan la certeza que las vamos a escuchar, que les vamos a creer y que no vamos a hacer juicios de valor sobre la situación que ellas nos estén comentando. Pero también algo importante es que las estaremos acompañando en sus procesos dependiendo de cada una de las situaciones, en el sentido de que puedan ser procesos legales o procesos psicológicos y también mencionar que contamos con una unidad de atención inmediata que atiende las 24 horas de todos los días del año y que los servicios que se ofrecen son completamente gratuitos, así que se pueden acercar de manera inmediata a la unidad de Mujer a Salvo, que está ubicada en Presidencia Municipal, en la parte conocida como Traspatio, que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Además, para vinculación laboral, solicitud para capacitaciones y charlas con perspectiva de género para empresas y colonias, así como talleres para personas promotoras de la educación en la sexualidad. Algunas de las colonias donde habitan las mujeres que han sido atendidas son Brisas del Campescre, Chapalita, Piletas, Azteca, Jardines de Jerez, Agua Azul, Obregón, Echeveste, Villas de San Juan, Loma Bonita, Presitas, Periodistas Mexicanos, Las Ilamas, San Juan Bosco, Los Judas, Los Ramírez y Los Arcos, por mencionar solo algunas. Para conocer más sobre los servicios gratuitos del INMujeres, pueden acudir todos los miércoles de 9 de la mañana a 15.30 horas al Traspatio de Presidencia Municipal, o bien a Avenida Olímpica número 1603 de la colonia Agua Azul. También en la calle Sánchez, número 603 de la colonia Candelaria, de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 4 de la tarde. Además, si te encuentras en una situación de riesgo, también puedes acudir a la Unidad de Atención Inmediata en Violencia de Género, Mujer a Salvo, ubicada en el Traspatio de Presidencia Municipal, en donde se brinda atención las 24 horas de los 7 días de la semana. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.